Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Derex, estamos de vuelta en el canal y estamos de vuelta en un juego que no es Escape from Tarkov Lo que tenemos de fondo es Sonsos de Forest, un juego que tenía un montón de ganas de traer al canal porque la verdad es que me encantan los juegos de este estilo de supervivencias y de misterios, algo de terror y tal Antes de empezar, recordaros que tenéis un vídeo ayer muy chulo de Escape from Tarkov hablando sobre una de las mejores armas del juego para mí y cómo modearla Y el anterior, hablando de los chetos y del problema y la problemática tan grande que tenemos en Tarkov Deciros que hoy tenemos Sonsos de Forest y que mañana tenemos Call of Duty, pero no Call of Duty en general, sino el mejor Call of Duty de la historia y que también es gratis Va a ser impresionante el vídeo, ya veréis, ¿vale? Vamos a empezar, tenía muchas ganas de traer este juego porque, bueno, es uno de mis juegos más esperados del año, que no es AAA Y quería hablar del tema, voy a dar unas primeras impresiones, voy a decir un poco qué me ha parecido y si lo recomiendo o no Vamos a empezar por el principio, lo recomiendo sí, encarecidamente Si te gustan las supervivencias, si te gustan este tipo de juegos, de craftear, de explorar, de descubrir misterios, es un juegazo Sí que es verdad que es un Early Access y le faltan muchas cosas que ahora vamos a hablar Pero como concepto de juego de supervivencia, como concepto en general, es un juego que te va a gustar y mucho Voy a empezar por lo bueno y luego voy a hablar de lo malo Mirad, lo bueno es casi todo, ¿vale? Gráficamente es espectacular, ¿vale? Tanto visual como auditivamente Es un juego muy bueno, es un juego que las físicas están muy bien hechas, que las texturas están muy bien hechas Que el mundo reacciona mucho a tus pasos, como cuando le pegas a unas hojas, se levanta en todo eso A mí me gusta mucho, ¿vale? Evidentemente no es un AAA, no es un juego que puedas decir, joder, no es, yo que sé, de las tofas 2 Pero se ve bastante, bastante bien, además por el precio que tiene Auditivamente también es increíble Los enemigos, las pisadas de las hojas, el agua del mar, el agua de los ríos, todo El único defecto que tiene en ese sentido es que no viene, no hay voz de momento, no hay diálogos O sea, todo lo que se ve es sin diálogo, no sé si es porque no se las van a meter y el juego va a ser así O porque es un early access y aún no están introducidas Espero que sepáis que no hay ningún tipo de diálogo entre nadie de momento que yo haya descubierto Llevaré unas 15-20 horas, ¿vale? Luego, en el tema gráfico, pues eso, le podríamos dar un 7, un 7 y medio Sabiendo un poco que es medio indie Y pasaríamos un poquito a la jugabilidad El tema del gameplay es delicioso, ¿vale? Las hitboxes están bien hechas Las armas son, no sé, se notan contundentes, se notan que pegan, se notan reactivas Hay bastantes diferentes armas, hay, por ejemplo, la lanza Se nota cuando impactas como, no sé, es divertida de utilizar El hacha es maravillosa, sobre todo cuando ya has eliminado al enemigo y lo quieres desmembrar Porque tienes que elegir tú, pa, el sitio donde pegarle el hachazo O sea, espectacular, me gusta mucho, sobre todo el tema del gameplay De cómo te mueves, de cómo se mueve el personaje, de cómo reacciona, todo Está muy bien hecho Luego el tema del crafteo El crafteo me ha sorprendido y es de las cosas que más me gustan Es espectacular, o sea, no sé, es una manera de hacerlo Tan buena y tan bien hecha Que me parece que es de lo mejorcito del juego Mirad, chicos, para craftear y varias movidas y varias cosas Si queremos craftear objetos pequeños Nuestro personaje abrirá una especie de mochila Que tiene una esterilla en la cual organiza Y tiene puestos, lo estaréis viendo de fondo Los diferentes objetos, ¿no? Pues si tenemos los palos, los tendremos en un hueco abajo a la derecha Si tenemos un cuchillo, lo tendremos en un lado Si tenemos cinta, lo tendremos abajo Y a partir de ahí tendremos que mezclarlo para crear el objeto que queramos Además las animaciones, por ejemplo, el tema de la lanza, ¿no? Que talla así el palo de madera con el cuchillo y tal Súper guapas, están súper pulidas, súper bien hechas Son súper, no sé, se ve que como entra el cuchillo y corta O sea, está muy detallado Y eso me ha encantado Por otro lado, si queremos construir Eso es también maravilloso Tenemos que talar árboles y tendremos los diferentes tronquitos, ¿no? Esos tronquitos los tendremos que coger en brazos y colocarlos Pero es que el mundo reacciona a los troncos que pones O sea, cuando tú pones un tronco Aparte de que la animación de poner el tronco está muy bien hecha Y la física de cómo se pone está muy bien hecha Si lo pones encima de las hojas, las hojas se hundirán y se apartarán Si lo pones encima de una piedra, la piedra se apartará Y se hundirá Está muy bien hecho, ¿vale? El tema del crafteo y la construcción es súper guapo Por no decir, por ejemplo Cuando construyes cosas en el suelo Me encanta que le den ese toque, ¿no? Por ejemplo, lo primero que construyes normalmente O la gente lo primero que construye Es como una especie de tienda de campaña improvisada Con una lona y dos palos Para poder guardar partida Y para poder, digamos, dormir Porque al final es un juego de supervivencia Y tiene esos indicadores que veis abajo a la derecha Es espectacular Pones la lona en el suelo y tienes que ir con el palo E introducirlo y está muy bien Las físicas están súper bien curradas Todo está muy detallado en general Todo menos un par de cositas Que me han decepcionado muchísimo Y que yo las achaco Que es un early access ¿Vale? Ahora hablaremos de ellas Luego Los compañeros molan Son graciosos No es que tengan personalidad Pero No la tienen Y está justificado Y está muy bien hecho Me ha gustado Porque he visto como carencias De inteligencia artificial muy grandes De las que vamos a hablar ahora Y el juego Como que Te lo intenta justificar Con que en esa isla La gente se vuelve como loca Como que pierde la La personalidad Y la razón, ¿no? Entonces, te lo intentan justificar Como de esa manera Para tener una IA Totalmente Inútil O sea, la IA Sobre todo de los compañeros Es lamentable Pero está medio justificada Y queda gracioso Queda bien dentro Casa, ¿no? Dentro del gameplay Mirad Cosas que no me gustan La IA La IA es La IA es Es Lamentable O sea, lamentable Se queda corto La IA es Sobre todo los enemigos Son deficientes mentales ¿Vale? No sé si es que está hecho aposta Pero no se mueven bien Se te quedan mirando Antes de atacarte El ataque no casa Con donde te están moviendo tú O sea, es rarísimo ¿Vale? Queda muy mal Es lo que menos me gusta El tema del combate Con los enemigos Es por la IA De los enemigos No me gusta nada ¿Vale? Cero Y que es verdad Que entiendo que es un early access Y que tiene que desarrollarse Y que en alguna inteligencia artificial Es difícil de desarrollar Pero es lamentable Sobre todo cuando vienen en grupos Luego por otra parte Hacen cosas muy interesantes Por ejemplo Si matas a uno de ellos Se pondrán a llorar Gritarán de dolor Porque lo has matado Se acercarán a intentar cogerlo Si te llevas el cadáver Te lo intentarán quitar O sea Hacen cosas que están muy bien hechas Están muy curradas Y por otra parte Hay cosas que no me gustan nada Como el tema de la IA Otra cosa que no me acaba de gustar ¿Vale? Es el concepto de la supervivencia que tiene Tiene comida Bebida Sueño Energía Y creo que ya está ¿Vale? Y es un concepto que me gusta Pero que no está muy bien profundizado Al final No quiero tampoco un DayZ O un Project Zone Boy ¿Vale? Quiero una supervivencia más ligera Pero yo creo que está un poco metida Como con calzador Porque es como que es una obligación Que no tiene ningún tipo de beneficio Ni ventaja Ni nada O sea Simplemente Tienes una barrita Que se va vaciando Y tienes que beber Pero No te genera ningún perjuicio Si no bebes Simplemente te mueres No te genera ninguna mejora Si bebes o si estás descansado No pegas más fuerte No simplemente está ahí Porque tiene que estar ahí Porque es de supervivencia Y a mí eso me ha dejado Un poco que desear En concepto general Del juego me ha encantado ¿Vale? Me está encantando Me está gustando mucho Sobre todo Evidentemente Si lo jugáis con colegas O si tenéis colegas A los que decir Oye, compradelo No os lo penséis Comprároslo vale 29 euros en Steam En Instant Gaming Y esta plataforma Está completamente agotado A mí me ha encantado Para poder jugar con colegas Y tal El juego como concepto Ahora mismo Yo le he dado un 7,5 Sobre 10 Evidentemente mejorará Y yo tengo claro De que de aquí 6 meses Este juego no sea lo mismo Probadlo si podéis Si os gustan los juegos De supervivencia Probadlo Si os gustan los juegos De mundo abierto De exploración y tal Probadlo No os decepcionará Yo os lo digo de verdad Me está gustando mucho Tiene detalles Pero al final es un early access Y se van a pulir Lo tengo clarísimo El primer de Forest Fue una obra maestra Y este también lo va a ser Lo tengo claro Y yo creo Y esto ya yo Es opinión personal Que va a ser El mejor juego de supervivencia Del año Y uno de los mejores Que se han hecho nunca Se le ve Se le ven las cositas Se le ven los crafteos Las mecánicas Todo se ve Que está muy bien hecho Está muy pulido Y hecho con mucho amor Los defectos que tienen No son defectos de dejadez Son defectos de Falta de tiempo Que necesitan más personal Al final falta de recursos Pero se nota que se van a pulir Porque el juego Para ser un early access Ha salido Bastante decente Evidentemente está lejos Muy lejos De su versión final Pero ha salido bastante decente Chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Voy a seguir jugando este juego Si os gusta Dejadmelo en la descripción Porque podemos organizar Que se venga gente A jugar con nosotros Y jugar con Yo que sé Con toda la comunidad Recordad que tenéis La comunidad de Discord En la descripción Que ahí estamos jugando Un montón de cosas Al Tarkov Al Rediornod Al Sons of the Forest Al Tomboy Vamos a un montón de juegos Y que si queréis jugar con nosotros Que nos escribáis Que siempre estamos conectados En las salas públicas Jugando con la gente Ayudando a jugar A la gente al Tarkov Y todo el rollo Pasaros por el canal de Twitch Dejad un follow Si os va bien Dejad un suscrito También si os interesa Tenéis el botón De suscribiros abajo Dadle chicos Que estamos a punto De llegar a los 2000 Y ayuda mucho Y a los 2000 Haremos un sorteo Y el tema de los miembros También lo tenéis abajo Si queréis apoyar Al canal económicamente Está a 99 céntimos Que ayuda muchísimo Y va muy bien Vale chicos Muchísimas gracias por verme Nos vemos el mañana En un vídeo de Call of Duty Muy interesante No os lo perdáis Y Chao No os lo perdáis